Este es un éxito, este es un éxito, DJ Vampiro Enrique Nieto, DJ Vampiro Te dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que es que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido dímelo En nada yo me pienso interponer Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Día tras día Que así te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Que así te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Día tras día Que así te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor DJ Vampiro Casi te envidio porque a mí también No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Si es que tienes nuevo amor Que te aproveche y disfrútelo Vampiro 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 Que así te envidio porque a mí también Casi te envidio porque a mí también Que así te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo La música del inframundo de la salsa